Trabajo, creo que está. Vamos a continuar. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Realmente, bueno, un gusto poder una vez más... Ya te expliqué. Bueno, este es un curso diferente, ¿no? La facultad. En general, vos participaste en seminarios abiertos a la comunidad y en cursos de dirección general, fundamentalmente, y marketing. Y en eventos como la Lomas Marketing Week, es Lomas Managing Seminar, nuestro querido Lomas. Y también hemos hecho alguna conferencia nosotros en privado que después hemos difundido. En este caso, estamos en una actividad que es una maestría de administración que tiene la facultad. Son cursos pequeños, por eso hoy, digamos, tenemos aproximadamente 10 personas en el aula, entre 10 y 12 son los alumnos, en este momento somos 10. Y esto se da no en la facultad. Es como si estuviéramos... La facultad es como si fuera San Cugat. No tan lindo como San Cugat. Pero estamos en el centro de la ciudad de Lomas, que es a 7 kilómetros aproximadamente. Creo que de San Cugat a Barcelona debe haber 7, 8 kilómetros, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, básicamente, el curso para que veas son todos graduados de distintas carreras. Hay gente de económicas, licenciados en administración, contadores públicos, pero también hay gente de otras disciplinas como comercio internacional, abogacía, ciencias políticas. Bueno, simplemente, yo después voy a dejar que vos te presentes como vos te guste. A mí siempre me agrada que sea el propio disertante el que quiera poder agregar sobre la persona. Pero bueno, yo simplemente, primero, una vez más, agradecerte todas tus gentilezas. ¿Qué puedo decir de Xavier Ginbert? Bueno, en principio, voy a empezar lo que para mí es lo más importante que es una persona excepcional, que yo tuve la suerte de conocer en el año 2007, cuando fui alumno de un programa extraordinario, que era un programa ejecutivo, el Senior Management Program, que editaba ESADE en Buenos Aires, un programa internacional de ESADE. Para los que no conocen ESADE, simplemente digo que en el contexto español, en mi opinión, es una de las tres grandes, aunque pondría cinco, pero sin lugar a dudas, junto con el IES, el IE y ESADE, creo que son las tres grandes. Yo por corazón y por haber hecho el máster, también me gusta incluir a Deusto. Y también me gusta, por mi concepto de marketing, poner a SIC. Entonces, para mí, España tiene cinco escuelas extraordinarias, universidades, obviamente, con universidades como Salamanca, con una tradición enorme, y todas las que hay, y la Complutense en Madrid. O sea, tú sabes que también siendo español tengo un afecto muy especial, y valoro mucho lo español. Ahora, en este caso, esto se suma porque yo creo que ESADE, en particular, donde vos estuviste cuatro décadas, para mí es una de las principales escuelas de negocio de Europa. Sin lugar a dudas, yo la pongo en el podio de las tres o cinco mejores escuelas de negocio de Europa, y seguramente, obviamente, Estados Unidos, cuando vamos a rankings, son importantes, pero ESADE tiene un lugar extraordinario. Bueno, tú lideraste la Open América, fuiste profesor en ESADE durante mucho tiempo de materias como dirección general, tenés una trayectoria profesional enorme, paralelo, a tu actividad docente. Indudablemente que no solo participaste en ESADE, después te vamos a preguntar, seguramente tenés también una hermosa trayectoria, además de España, en Perú, y Latinoamérica, porque lideraste toda la operación de ESADE en Latinoamérica, lo cual nos hace especialmente atractivo para nosotros, porque obviamente nosotros residimos en la Argentina, y uno de mis propósitos es abrirnos. Argentina es un país, en mi criterio, creo que es uno de los países más cerrados del mundo, y yo, como pensamiento, siempre quiero ser lo más abierto del mundo. Entonces, este tipo de reuniones para nosotros es muy importante, porque escuchar a una persona de tu experiencia, más de 40 años en estos temas, con amplia experiencia en Europa, pero que a su vez con un claro entendimiento del contexto latinoamericano, lo hace particularmente atractivo. Concretamente, después nos dirás vos, en el campo de la estrategia, hoy la materia que tenemos llama gestión estratégica, ¿no? Algo tiene que ver con vos y con tu último libro, ¿no? Gestionar estratégicamente. Por eso me pareció súper adecuado que vos estés con nosotros. Yo ya les di a ellos para que vean tus videos. El curso rasgó ayer, así que, pobres, no me habían conocido y ya estaban viendo tu video conmigo. Así que algo conocen del tema, pero obviamente están muy a la expectativa. Sé que vos vas a ver algo diferente también, así que yo ya les hablé de vos. Y con respecto al Perú, me parece, yo personalmente tengo una admiración por lo que hace Perú una estrategia en particular. Tú después nos dirás, pero obviamente la Universidad del Pacífico, donde vos has estado, y también hay otras escuelas como ESAM, como la Católica. Creo que Perú también es un, dentro del concierto latinoamericano, yo te diría que, bueno, obviamente tengo que citarte a Argentina, pero fuera de Argentina, Perú y México son los países que más me gustan en términos de estrategia, y casi te diría más Perú que México. Entonces, para mí es un lujo que vos estés con nosotros. Una vez muchas gracias. Manejamos absolutamente todo. Me decís, quiero cortar, quiero parar, hacemos lo que vos quieras. Yo estoy aquí para disfrutar y seguir aprendiendo con vos. Así que muchas gracias, Sabián. Muy bien. No, la idea que tengo es hacer toda la exposición, toda la conferencia, que yo creo será entre una hora, una hora y poquito, como mucho una hora y diez. Estamos perdiendo la... Perdón. ¿Sí? ¿No me oyes? Ahí está bien. Sí, te habíamos perdido un poquito. Muy bien. No, no. Digo que la idea que tengo es estar, hacer toda seguida la conferencia, que será como una hora más o menos, y luego si hay preguntas o comentarios o lo que sea, lo podemos, lo podemos hacer al final, al final de la conferencia. Entonces voy a compartir, a ver si se ve. ¿Ya se ve? Sí, perfecto. Sí, a ver, por un poquito. Tú seguramente no verás chiquitito. Sí, bueno, yo soy igual. Yo lo que me importa es ver la presentación, o sea que luego ya dejaré de compartir y ya os veré bien. Muy bien. Entonces, de hecho, he preparado dos partes. Por eso el título, por un lado, es Estrategia Competitiva en el 2024 y después Ejes Estratégicos como forma de afrontar la disrupción. Porque, de hecho, el menú de lo que vamos a ver, la agenda del día en este ahora, es primero, yo he preparado como cinco aspectos estratégicos así globales que yo creo que es importante resaltar. Eso es un primero. Por ejemplo, algo muy, que es Estrategia para mí, dicho muy sencillito, ¿no? Porque dice, por ejemplo, hace tres días una conferencia y una pregunta fue, ¿qué es Estrategia? Y ahí se puede definir muy, muy, muy sencillito. Después, hablar de seis conceptos estratégicos clave para tener una visión muy global de lo esencial en la Estrategia. Después, dentro de la Estrategia, yo creo que hay cuatro grandes apartados del entorno y del interno que también vale la pena destacar. El hablar ya dentro también de la Estrategia, de cómo hacer Estrategia, la primera forma de pensar en la Estrategia, que es muy simple, y de cómo a partir de allí se puede ir a mucho más complicado. Y, por último, yendo más arriba de la Estrategia, yo creo que hay un triángulo estratégico que también es importante destacar. Son, primero, cinco aspectos globales de la Estrategia, que yo creo que también vale la pena comentar y que no llevará más de 20 minutos todo, porque es dicho muy sintético. Y la segunda parte, como de 40 más o menos, ya es del artículo que he publicado hace tres meses en Harvard, The Usto Business Review, que es una aproximación a la Estrategia absolutamente práctica. que vamos a ver los apartados principales del artículo. Desde que estamos en un entorno disruptivo y, por lo tanto, hay una necesidad evidente de expresar la Estrategia de forma muy clara, muy simple, y después cuatro formas de plasmar, de expresar la Estrategia muy simple. Primero, un modelo muy sencillo, un modelo de Estrategia muy sencillo, que no sé si se ha visto en los vídeos que ya habéis compartido, pero bueno, lo volveremos a citar, si no. Y después, algo novedoso son estos tres niveles de ejes estratégicos, que cada uno de ellos son cuatro formas, los tres niveles de ejes estratégicos, y el modelo estratégico sencillo, son cuatro formas de expresar la Estrategia en una página, o sea, muy sencillo. Y todo, además, está muy interrelacionado. Todos los modelos estos y todos los ejes están interrelacionados, como veremos. Por lo tanto, este es el menú del día. Primero los temas claves y luego entrar dentro de este artículo que hace tres meses fue publicado en diciembre. Primero, ¿cómo se puede decir? Muy sencillo, ¿qué es Estrategia? Pues Estrategia para mí es la razón por el que tu cliente te compra. ¿Por qué viene tu cliente y te compra a ti, a tu empresa, en lugar de la competencia? Pues la respuesta es la estrategia que estás haciendo. La respuesta es porque tienes una ventaja competitiva sobre los demás, porque estás haciendo algo mejor que tu competencia. Por eso viene el cliente, eso es la estrategia, lo que estás haciendo mejor que la competencia. Tan simple como esto. Y sobre todo, la estrategia ha de pensar esto en el futuro. Porque toda empresa, si está existiendo, es que hace algo hoy mejor que los demás, porque tiene clientes que le compran. Pero eso, la estrategia lo ha de garantizar al futuro. Y eso es lo difícil de la estrategia. Porque la estrategia siempre piensa en el futuro, no piensa en el hoy. Tanto si hoy te compra, tu cliente ha de asegurar que te va a seguir comprando. Si lo haces mejor hoy que la competencia, la estrategia ha de asegurar que lo seguirás haciendo mejor que la competencia. Por lo tanto, te ha de asegurar el futuro. Esa es la visión de la estrategia. Esa es a largo. Porque además, una realidad terrible es que la estrategia caduca. La estrategia es a largo, por definición. Estamos pensando un año, dos, tres, los que sean, depende de la decisión. Pero la estrategia caduca. Siempre caduca. Será en meses, será en un año, en dos, pero siempre caduca. Por lo tanto, siempre está obligada una empresa a repensarse y a anticiparse antes de que caduque la estrategia. Seis conceptos clave estratégicos. Puestos como en una escultura, uno encima de otro. Si pensamos en seis conceptos clave en forma de escultura, por lo tanto, desde el de la base es el más importante, yo creo que es muy también esencial destacar que los valores son la base de la estrategia. Eso yo creo que es importantísimo darse cuenta. Todos, todos decidimos según nuestros valores. Todos, todos. Por lo tanto, las decisiones personales se basan en valores y por lo tanto, las decisiones empresariales se basan en valores. Porque al final, las empresas son personas. Es muy distinto que yo sea ético, que no sea ético. Es muy distinto que sea agresivo, sea conservador. Es muy distinto que sea paternalista o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso dos personas con la misma información, con las mismas capacidades, con la misma experiencia, toman decisiones distintas porque tienen valores distintos. Por lo tanto, valor es la base. Después, segundo concepto estratégico por orden importante, misión. Tener muy claro a qué nos dedicamos. Eso es la misión. ¿A qué se dedica la empresa? Luego lo trataremos desde la perspectiva del artículo y lo definiremos más a fondo. Pero misión es el segundo. Yo tengo que tener muy claro a qué me dedico. ¿Cuál es mi negocio? Definirlo muy fino, muy bien. Eso es la misión. Repito, luego entraremos. Después, el tercero es visión. Toda empresa tiene que tener claro lo que quiere ser y no es. Lo que quiere ser mañana. Lo que quiere ser de mayor. Tiene que ponerse un reto. La visión ha de ser un reto, pero que no sea utópico. Yo quiero ser algo que no soy, que es difícil. Ha de ser un reto porque ha de ser ambicioso. Pero que me lo tengo que creer. No puede ser utópico. Eso también es clave absolutamente. Si yo no tengo visión, si la empresa no tiene visión, si no sabe lo que quiere ser, no sabe lo que quiere mejorar como compañía, pues no se va a mover. Necesitas una dosis de ambición para moverse. Eso te lo ha de dar la visión. El que quiero ser en el futuro. Y para llegar a esa visión desde la misión, desde a qué me dedico, es la estrategia. ¿Cómo voy a conseguir esa visión a largo? ¿Cómo voy a ser mejor cada día? ¿Cómo voy a seguir lo que he dicho antes? Vendiendo, por lo tanto, que los clientes me sigan prefiriendo a la competencia. ¿Qué ventaja competitiva voy a tener día a día? Eso es estratégico. Y la visión llevada más al corto son los objetivos. Yo normalmente voy a descomponer una visión, lo que quiero ser en el futuro, algo que es un reto muy grande, en objetivos, que son ya algo más a corto, que tienen fecha. La visión no tiene fecha. La visión, yo quiero ser el líder del mercado, yo quiero ser el mejor, como el Santa, yo quiero ser el mejor banco comercial online, etc. No tiene fecha la visión. Y eso ayuda, porque son retos muy importantes. Los objetivos sí. Normalmente descompongo una visión en objetivos. Y el último gran concepto estratégico, políticas. Políticas son guías de actuación, tanto de un nivel un poco inferior a los demás, a los otros cinco. A una política puede ser, yo soy conservador, soy conservador, valores, por lo tanto, me voy a endeudar poco, una política me voy a endeudar poco, y voy a dar pocos dividendos, para que así me endeude poco. Usaré mis propios recursos, ¿por qué? Porque soy conservador. Todo está interrelacionado. Por lo tanto, seis conceptos, que para mí son los más claves en la estrategia, y que toda empresa tiene que tener muy claros. Por lo tanto, valores, y lo destaco bastante, los valores son la base de las decisiones. No solamente además porque me decido, todos decidimos según nuestros valores, sino porque además los valores alteran tu percepción del entorno. Cuando tú ves el entorno, que es por donde empieza el juego estratégico, porque yo primero he de analizar el entorno para decidir, luego entraremos, he de ser consciente que mis valores me hacen tamizar lo que yo veo en el entorno. Por lo tanto, me tamizan el análisis, que es la primera fase para decidir mi estrategia. Por ejemplo, ahora van a haber elecciones en Estados Unidos, después de cuatro años, y la mitad de las personas que votan al partido republicano, aún se creen que hace cuatro años, pues Trump perdió las elecciones, porque las votaciones fueron alteradas, no fueron limpias. Cuando 37 juzgados de diferentes estados americanos concluyeron que no había ninguna prueba en absoluto de que fueran alteradas estas elecciones. Por lo tanto, la percepción del entorno está tamizado por los valores. Me alteran el análisis, los valores, y me alteran, y me influyen mucho en las decisiones. Es un punto que creo importante a tener en cuenta en la estrategia. Otra cosa es, otra cosa es, bueno, pero los valores son de los propietarios. Es un punto, no es del ejecutivo que está allí. Los valores de una empresa es del dueño, o de los accionistas mayoritarios. Si hay muchos y si es una gran empresa de 50.000 accionistas, pues decide el directorio, que es el que decide la estrategia al final. Otra cosa es que si yo miro los valores que declaran las empresas, todos son música celestial. El positive energy es medio ambiente, sensibilidad social, ética, perfección, valores humanísticos, integridad, sostenibilidad, bla, 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 bla. Todo es música celestial, los valores que las empresas publican. No hay ninguna empresa que dice somos inmorales, indignos, viles, corruptos, deshonestos. Nadie lo dice. Y en cambio, todos sabemos que hay empresas que, bueno, que son un poco así, ¿no? Por lo tanto, hay que distinguir entre los valores que se comunican y los valores reales. Los valores reales son los que te influyen en tu estrategia. Cuatro apartados del entorno, si yo, del entorno y del interno, ¿no? Porque al final, esto de la estrategia se puede decir muy sencillo, ¿no? Como hemos empezado esta conferencia. Omae, Omae ya lo dijo hace como 50, 60 años, ¿no? Al final, ¿de qué se trata esto de la estrategia? Se trata de satisfacer a tus clientes, mejor que los competidores con tus capacidades, ¿no? Por lo tanto, al final, tres grandes apartados, ¿no? Dos externos, mercado, sector, es externo, mercado es todo el tema clientes, ¿no? Y sector, todo el tema competencia, ¿no? Y uno interno, ¿no? Empresa. ¿Qué áreas de la compañía son las más importantes en las estrategias? ¿Qué capacidades tienes para llevar adelante eso? ¿No? Pero al final es esto. He de satisfacer muy bien a los clientes, mejor que los competidores, con mis recursos, ¿no? Lo de mejor es importante, porque la estrategia no es un valor absoluto. La estrategia es un valor relativo. No es ser bueno, sino ser mejor. Y eso me lo complica mucho, ¿no? Porque yo puedo saber si soy bueno, malo o regular. Pero si soy mejor, es mucho más difícil, porque estoy compitiendo con alguien, ¿no? Yo puedo ser muy bueno, si mi competidor es más bueno que el muy bueno, ya no me sirve muy bueno, ¿no? Por lo tanto, la estrategia, las compañías están siempre en eso marcado en rojo, mirando mucho al mercado y mirando mucho a la competencia. ¿Por qué? Porque es una, ¿no? Es una lucha diaria por conseguir al cliente contra, ¿no? Haciéndolo mejor que la competencia. Pero hay un cuarto elemento que a veces se descuida un poco, que es el macroentorno. Este es el cuarto apartado importante y el tercero del entorno, ¿no? Por el entorno, mercados en torno, sectores en torno, macroentorno también es entorno. El macroentorno es el PEST que le llaman, ¿no? El entorno político, legal, económico, tecnológico, social, ¿no? Y hay un quinto elemento, normalmente el que le llaman PEST, ¿no? Si le sumas el medio ambiental, ¿no? A estos, o el medio ambiental ecológico a estos cuatro. Yo este quinto lo amplío mucho más, porque en el quinto este están muchas desgracias. Están todas las catástrofes naturales, esos macroentornos, los atentados, macroentorno, las pandemias, ¿no? Todo eso es macroentorno. Y se descuida a veces un poco porque como empresa estoy día a día en el mercado sector, sector mercado, teniendo en cuenta mis capacidades, pero de tener en cuenta que todos los grandes disrupciones vienen del macroentorno, ¿no? Las grandes disrupciones vienen del macroentorno, ¿no? Por ejemplo, el COVID, el COVID que nos cambió la vida a todos, destruyó miles de cosas, hizo cambiar la estrategia rapidísimamente a todas las compañías, es macroentorno, Mi ley en Argentina es macroentorno, ¿no? Y mi ley también es una fuente de disrupción en diferentes aspectos, ¿no? La inteligencia artificial es macroentorno y es una fuente de potencial de disrupciones absoluta, ¿no? La genética, las energías alternativas, la biotecnología, si vuelve Trump, que es un presidente que dio un golpe, que intentó un golpe de Estado, ¿no? China y Taiwán y todas las geopolíticas, las fricciones geopolíticas son realmente fuente potencial de disrupción, Putin que, ¿no? Se le ocurre hacer una guerra en Europa, ¿no? La globalización o la, el que se pare un poco la globalización o no, los nacionalismos, los populismos, hay muchísimas fuentes de disrupciones, todo es macroentorno, por lo tanto, también hemos de seguir el macroentorno. Por lo tanto, toda empresa, yo creo que es importante tener en cuenta que tiene que saber del entorno y del interno, y del entorno en los tres apartados que hemos visto, macroentorno, sector y mercado, y del interno, también los dos que hemos mencionado, capacidades y actividades clave, departamentos clave, lo que es esencial para ella, ¿no? porque del macroentorno hay muchísimas decenas y decenas de variables del sector igual, del mercado igual, pero clave, clave para una empresa muy pocas, ¿no? Muy pocas variables del macroentorno, muy pocas del sector, muy pocas del mercado, ¿no? Una empresa lo tiene que saber, ¿no? cuáles son para ella las claves. Igual, con capacidades y actividades, de departamentos clave, tiene que saber de los muchos departamentos que tiene una empresa, dónde se la juega. Luego, volveremos sobre esto, ¿no? Y la estrategia se puede definir muy sencillito, ¿no? Esto ya lo hizo Porter también hace 30 o 40 años, ¿no? Esto es de Porter. Al final, al final, ventaja competitiva, lo podemos resumir a dos. O sea, ¿cuántas fuentes o potenciales fuentes de ventaja competitiva hay ilimitadas? Ilimitadas. O sea, decenas y decenas y decenas y decenas y decenas y hoy en día, cada día, las compañías inventan otras, ¿no? Por tanto, ilimitadas fuentes de ventaja competitiva. Pero se pueden resumir en dos, ¿no? Una de dos. O lo hago mejor que la competencia, por lo tanto, tengo una exclusividad y el cliente se entera. Porque si yo lo hago mejor y el cliente no se entera, por eso el marketing es clave. Yo puedo ser mejor, pero no lo sé comunicar y el cliente no se entera. Entonces, no sirve para nada, ¿no? O lo hago mejor o lo hago igual y me cuesta menos, ¿no? Al final, ventaja competitiva la puedo resumir en dos, ¿no? O lo hago mejor, repito, o lo hago igual pero me cuesta menos que al otro, ¿no? Y eso lo puedo aplicar a todo el mercado, a todo el sector, a una parte solo, ¿no? A toda una parte y entonces me salen las tres genéricas de Porter, ¿no? Si lo hago mejor y lo aplico a todo el mercado, es diferenciación, ¿no? Por ejemplo, en carros, ¿no? El Mercedes, ¿no? El Audi, ¿no? El BMW, etcétera. Si lo hago igual pero me cuesta menos, es costes, ¿no? Y el líder en coste es el que se lleva, ¿no? El mercado, por ejemplo, las compañías aéreas de bajo coste, ¿no? Y si voy a una parte del sector, lo clave no es lo de arriba, sino que soy un especialista. Voy a un nicho del mercado, voy a una parte del mercado y porque voy a una parte la conozco mejor y esa es mi ventaja, ¿no? Conocerla mejor. Entonces, es tercera gran estrategia, especialización, ¿no? Que, por ejemplo, si seguimos en carros, pues Ferrari en deportivos. Yo soy un especialista en deportivos, solo deportivos, ¿no? Por ejemplo, los periódicos locales, ¿no? Soy un periódico pero solo de un área, ¿no? Solo de Mendoza, eso es especialización, ¿no? O los periódicos deportivos, yo soy un especialista en deportes, ¿no? Tres grandes caminos, pero ¿qué pasa? Los tres grandes caminos luego explotan. ¿Por qué? Porque diferenciación, hay miles de formas de diferenciarte, ¿no? Y entonces diferenciación explota y pasamos a no hablar de las estrategias genéricas, sino de dimensiones estratégicas, ¿no? De cómo consigo cada genérica y eso es lo clave, ¿no? Nadie hoy en día define la estrategia con las genéricas, no dice nada, si yo digo me diferencio, solo estoy diciendo yo quiero ser mejor que los demás, si yo digo no, no, yo busco costes, solo estoy diciendo quiero hacerlo más barato, y si digo especialización solo digo que me estoy especializando en un nicho, nada más, no digo nada, ¿no? lo importante es pasar de genéricas a dimensiones estratégicas, ¿cómo consigo la genérica? Si yo soy de diferenciación, si mi estrategia es diferenciación, ¿cómo me diferencio? Y ahí explota, ¿no? Porque hay muchísimas formas de diferenciarte, eso es pasar de diferenciación genérica, estrategia genérica a dimensiones estratégicas, por ejemplo, yo me puedo diferenciar con calidad, con servicio, con innovación, con tecnología, con marca, muchísimas formas de diferenciar y muy distintas, porque una cosa es que yo me diferencie por calidad basada en una tecnología y soportada en una marca, que es una estrategia, ¿no? Es definida con dimensiones estratégicas y otra forma es que yo soy de diferencio por servicio y calidad, ¿no? Otra muy diferente, ¿no? Por lo tanto, pasar de genéricas a dimensiones cuando explota la estrategia y paso de tres a ilimitado y eso pasa en cada una de las genéricas, o sea, en costes igual, una cosa es que yo sea a una empresa de bajos costes porque soy muy grande y tengo economías de escala, es una dimensión estratégica, economías de escala que me lleva a costes, ¿no? Soy muy grande y tengo economías de escala, me cuesta menos unitariamente porque soy muy grande y divido por muchas unidades, por ejemplo, Coca-Cola nos inunda con publicidad, por lata, por botella, es la que le cuesta menos del mercado, ¿por qué? Porque tiene millones y millones de botellas o de latas en ventas, eso es economías de escala, ¿no? Otra empresa, en cambio, es de costes porque lleva muchos años en el mercado y ha aprendido, eso es curva experiencia y tiene menos costes, otra porque tiene una tecnología propia, patentada y le cuesta menos, otra porque está diversificada, comparte costes con diferentes negocios, bla, bla, hay muchas dimensiones también de costes, tanto también pasamos de cosas a dimensiones cuando explota la estrategia, igual especialización, ¿no? Como hemos dicho, una cosa es ser un especialista en una zona geográfica y otra es ser un especialista por necesidad de una zona geográfica, periódicos locales y por necesidad periódicos deportivos o periódicos económicos, dentro de eso depende de qué zona es una cosa, zona es otra, dentro de eso si vas más por diferenciado por cosas, etcétera, etcétera, y también se puede disgregar, 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 y es cuando hablamos de dimensiones estratégicas, cuando la estrategia explota y tienes ilimitadas formas de estrategia, porque todas estas formas se combinan, por lo tanto, las combinaciones son muchísimas, hay ilimitadas formas de competir. Si nos vamos más arriba de la estrategia y nos vamos, como si cuando estamos en estrategia estamos en el suelo, ahora nos vamos como un avión a 10.000 metros para arriba y vemos mucho más amplio, vemos un triángulo, un triángulo importante, porque a veces se dice que la estrategia ha fallado y no ha fallado, ha fallado cualquiera de los otros dos vértices de este triángulo, porque para que una empresa funcione, para que vaya bien, para que tenga resultados, los tres ejes de este triángulo tienen que estar bien. El segundo, el segundo eje de este triángulo es la estructura, es la organización de la empresa, es la estructura de la empresa. Mintzberg decía la estrategia es una pierna, la estructura es otra, cuando yo avanzo una pierna y yo cambio la estrategia, la estructura de la empresa es adaptar, porque si no, si yo avanzo una pierna y la otra no le sigue, pues te caes. Esa es la idea. Cuando yo cambio la estrategia, la estructura de la empresa es adaptar a la estrategia y a veces la estrategia no va porque la estructura no se ha adaptado a la estrategia. Si yo cambio la estrategia y veo que mi empresa, mi estructura, mi organización no se va a adaptar a esa nueva estrategia, puedo estar seguro que esa estrategia no va a funcionar. Tanto segundo vértice importantísimo es ser consciente si cambio la estrategia de cambiar la estructura. Y por estructura entiendo organización, procesos, red de jerarquías y relaciones, personal, tecnología, infraestructura, resto de capacidades, cultura, todo eso tiene que adaptarse a la estrategia. Si no es capaz de adaptarse, repito, no hagas esa estrategia porque no va a funcionar. Tanto segundo vértice importantísimo estructura. No se adapta a la estrategia, esta no va a funcionar. Y hay un tercer vértice también importantísimo que a veces se dice ha fallado la estrategia y no, ha fallado el líder, ha fallado el director general, el equipo directivo o el directorio, cualquier aspecto del liderazgo. En ocasiones no es que la estrategia no fuera buena, es que el líder no ha sabido implementar esa estrategia, no ha sabido motivar en momentos difíciles, no ha sabido comunicar, no ha sabido estar allí en momentos difíciles que siempre hay. Hay bastantes ocasiones que es el líder el responsable de que la estrategia no haya funcionado. Mucho más en momentos disruptivos en los que nos tenemos mucho menos tiempo para responder a un cambio del entorno y es mucho más difícil. En momentos disruptivos como ya llevamos tiempo el papel del líder se magnifica. Por lo tanto tampoco es fácil ser líder, se necesitan líderes honestos por eso de que los valores son la base de las decisiones responsables, apasionados. Sin pasión no hay excelencia. Tanto hay que tener pasión. Una empresa que es muy buena pero no tiene pasión nunca va a llegar a la excelencia. Líderes resilientes sobre todo momentos como ya los que llevamos tiempo sufriendo con capacidad de diálogo con carisma con humildad con visión con pensamiento estratégico que sepan escuchar importante que sepan motivar que sepan comunicar que transmitan confianza y eso no es fácil y por eso a veces la estrategia no funciona porque el líder no tiene este cóctel y ha fallado en momentos en momentos clave por lo tanto también muy importante muy importante pensar que la estrategia no funciona per se por muy bien que esté diseñada que necesita una estructura y necesita un líder unos líderes que también sean buenos como he dicho al principio falla uno de los tres vértices y no funciona la compañía no va bien no va a tener resultados la estrategia no va a funcionar por muy buena que sea se necesitan los tres los tres ejes ahora ya podemos pasar a la segunda parte que será un poco más amplia en tiempo que en la esta primera que es hablar del artículo este que he publicado en diciembre en Harvard Business Review y que tiene como punto partida algo que es obvio estamos en momentos disruptivos de hecho Argentina vive en momentos disruptivos de hace 40 años pero el mundo le ha acompañado en los últimos años que se puede decir algunos dicen turbulentos otros dicen buca es lo mismo es lo mismo si yo miro diccionario disrupción es interrupción brusca de algo eso es una disrupción yo estoy aquí hablando ahora y en este mismo momento en algún lugar del mundo que no es ni Lima ni Buenos Aires puede estar a miles de kilómetros pasa algo y nos cambia la vida como pasó con el COVID un ejemplo extremo es una disrupción extrema yo estoy en mi cara yo tengo una empresa y funciona y va bien pasa algo a miles de kilómetros una disrupción y de repente súbitamente soy el mismo la empresa es la misma pero pasa de estar bien a estar mal este es el mundo en que estamos y eso tiene muchos efectos en una en una estrategia el primero es brusco es repentino por lo tanto es impredecible y eso es muy importante porque la estrategia es a largo y como es a largo tengo que pensar en el futuro y esto es imprevisible o sea no lo he previsto es imposible prever yo he hecho una estrategia un año dos cinco depende yo siempre haré la estrategia lo más corto posible pero hay decisiones que son a más años entonces tengo que mirar más lejos he hecho una estrategia uno, dos, cinco los que sean de años y de repente pasa algo que me lo inutiliza he hecho una estrategia a cinco años y el día siguiente hay una disrupción no sirve para nada dos normalmente cuando hay una disrupción es a peor se deteriora el entorno económico el social el sectorial el mercado tanto vamos a peor hay excepciones pero lamentablemente normalmente es a peor tres consecuencia de lo anterior hay mayor exigencia por todos lados mis proveedores van a intentar tener más poder aprovechando la disrupción los competidores van a intentar ser mejores los clientes se vuelven más exigentes por lo tanto el gran peligro es quedar obsoletos cuando hay una disrupción consecuencia la dificultad de la estrategia se magnifica aún es más difícil cuando hay disrupción el pensar en la estrategia es más difícil pero mucho más necesario porque hay una disrupción y hay que tomar decisiones viene el COVID y no puedo hacer lo mismo porque ha cambiado todo la baraja y la baraja del juego ha cambiado tengo que tomar decisiones y además tengo que tomar decisiones rapidísimo la dificultad se magnifica gran consecuencia la estrategia se convierte en un proceso permanente no porque permanentemente tenga que tomar decisiones sino que permanentemente en cualquier momento puede pasar algo que me haga tomar decisiones por eso es permanente no repito no tengo tomadas decisiones permanentemente pero en cualquier momento puede pasar algo por lo tanto por eso siempre tengo que estar alerta y por eso siempre tengo que pensar en la estrategia por eso es permanente la estrategia y ese es el motivo de la segunda parte es el motivo del artículo este si estamos en momentos disruptivos si la estrategia es un proceso permanente si hemos de responder muy rápido cuando pasa una disrupción es imprescindible para responder bien a esa disrupción tener muy clara la estrategia si no la tengo clara me será imposible responder rapidísimamente que es lo que demanda una disrupción no puedo tener que leer pues 300 hojas de plan estratégico para ver qué hago si he de responder muy rápido tengo que definir y tener clara la estrategia mucho más y este es el el objetivo del artículo este y de esta parte mostrar cuatro formas de de explicar la estrategia muy sencilla cuatro formas un modelo estratégico sencillo y tres ejes estratégicos tres niveles cada uno explica la estrategia en una página muy sencilla muy sencilla por lo tanto esta segunda parte y nos ayudará también a seguir viendo temas de estrategia lógicamente cuatro formas de mostrar muy clara muy simple la estrategia repito este modelo muy sencillo y tres niveles distintos de ejes estratégicos por lo tanto conclusión hay que tener muy clara la estrategia y para demostrar la tengo muy clara es de ser capaz de mostrarla muy simple por ejemplo en una sola página si yo soy capaz de poner la estrategia de mostrar mi estrategia de definir mi estrategia en una página la tengo muy clara y yo después de lamentablemente dicho antes Gabriel cuarenta años son casi cuarenta porque primero empecé con el sector farmacéutico pero casi cuarenta del mundo este la estrategia lamentablemente una de las conclusiones es esta si no puedes describir tu estrategia en una página no tienes estrategia lo que tienes es mucho bla 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 porque el gran peligro de un plan estratégico de muchas páginas es eso que sea mucho bla bla que está muy bien escribir un plan estratégico y porque luego hay que implementarlo y hay que explicarlo y hay que definir cosas etcétera pero el gran peligro es que sea como la canción esta de Dalida y Alain Delon de los años setenta que era una canción que se llamaba Parole y la letra era eso Parole 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 por lo tanto que todo el plan estratégico sea mucho bla 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 pero que leemos ahí trescientas hojas digo bueno pero esto ¿qué es? ¿cuál es la estrategia? gran peligro de un plan estratégico sobre todo de muchas páginas cuanto más páginas casi es más habilidad literaria que estratégica por lo tanto si se es capaz de plasmar de mostrar la estrategia en una página se tiene estrategia evitas el efecto Parole 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 ¿no? y luego puedes escribir muchas páginas yo no digo que se pueden escribir trescientas páginas o seis mil de plan estratégico pero primero pónmelo en una página ¿no? luego ya lo amplías porque repito luego se ha de implementar se ha de escribir hay que hacer mil cosas ¿no? y está bien más pero tenlas en una página ¿no? y las dejas en una página es lo que como hemos dicho vamos a mostrar las cuatro formas que ya lo hemos dicho ¿no? sencillito tres niveles que además están interrelacionados son complementarios pero cada uno es una forma cada uno ya es una forma de mostrar la estrategia en una página ¿no? repito es el artículo este de Harvard del mes de del mes de diciembre hace tres meses ¿no? por lo tanto primero un modelo muy sencillo núcleo estratégico muy sencillo ¿por qué? porque tiene cinco conceptos ¿no? por lo tanto prioriza selecciona conceptos estratégicos ahí vamos 40, 50, 60 si se quiere de hecho yo tengo bueno he publicado cinco libros el último que lo tiene lo tengo abril y le di ejemplares para la para la biblioteca de de Lomas tengo un modelo que hace ya tiene como 15-20 años también como este núcleo estratégico que tiene que tiene eso tiene 40 conceptos más o menos y por eso se necesita es un libro de casi 500 hojas 500 páginas perdón por lo tanto este es un modelo que selecciona prioriza y dos encima interrelaciona un concepto con otro porque un concepto me dice el otro el otro el otro el otro y para que sea más fácil aún se puede resumir en cinco preguntas ¿tú quieres lo clave de la estrategia? pues cinco preguntas me contestas las cinco ya lo tienes por lo tanto también es una forma de caber una página perfectamente primer gran concepto primera gran pregunta ¿cuál es mi negocio? ¿a quién me dedico? y eso es la misión la misión ha de responder a cuál es mi negocio a quién me dedico la misión de una empresa lo quieres muy sencillo de definir pero muy completo que es lo mejor en tiempos disruptivos algo muy sencillo pero muy completo es lo mejor el concepto negocio de Avel el qué, a quién y cómo es una forma muy sencilla de definir la misión qué, a quién y cómo concepto negocio de Avel qué necesidades quiero satisfacer a quién se las quiero satisfacer y cómo porque una cosa es decir yo hago botellas de vidrio que es una definición muy de producto tan de producto que si el vidrio queda obsoleto me muero con el vidrio a otra decir si hago botellas de vidrio qué necesidad estoy satisfaciendo pues necesidad de envasar a quién por ejemplo al sector vinícola al sector lácteo al sector del aceite y con qué tecnología vidrio muy sencillo pero me marca como un marco de una foto como un marco de un cuadro me dice muy claro esto es mi negocio está dentro de esta misión y esto no es mi negocio que es fundamental antes de pensar en la estrategia etcétera tener muy claro a qué me dedico que esto entra dentro de mi negocio y esto ya no por eso en el modelo está también como un rectángulo porque todo lo demás está dentro de la misión todos los demás conceptos están dentro cambio la misión cambia todo porque cambia a qué me dedico segundo concepto y segunda pregunta una vez sé a qué me dedico cuál es mi negocio quién es mi cliente clientes porque normalmente voy a más de un tipo de cliente y sobre todo qué valoran por lo tanto el tema mercado quiénes son mis clientes qué segmentos a qué segmentos del mercado me dirijo y sobre todo factores clave de éxito qué valor a cada uno de mis clientes todo mercado sea de cliente final o sea de empresa sea B2C B2B todo mercado tiene segmentos ¿por qué? porque hay gente distinta unos valoran una cosa otros valoran otra estos de aquí quieren calidad tecnología marca estos quieren servicio estos quieren más innovación estos quieren precio actores clave de éxito distintos he de ser consciente que el mercado es un menú de posibilidades menú de posibilidades estratégicas yo tengo siete segmentos tengo siete opciones de estrategia porque si voy a estos tendré que hacer una estrategia porque quieren una cosa y si voy a estos tendré que hacer otra estrategia porque quieren otra cosa es un menú yo luego escojo con mi estrategia por ejemplo acoren hoteles aquí hay 37 cadenas es un poco antiguo y tiene ya 42 pero no lo publican tan bonito pero prefiero esta de 37 si acoren hoteles tiene 30 perdón hoy en día 42 cadenas de hoteles es que va a 42 públicos diferentes por lo tanto con 42 estrategias diferentes cada cadena es una estrategia no tiene nada que ver Ibis que va a gente que busca precio absoluto a Sofitel que es puro lujo o Pullman que es más de negocios pero ya de una categoría alta o Sofitel bla bla cada uno cada cadena va gente distinta ¿no? con estrategias distintas por lo tanto si hay muchos segmentos a los que quiero ir ejemplo Acor en hoteles voy a hacer muchas estrategias ¿no? por lo tanto teníamos ¿a qué me dedico? misión ¿no? segundo ¿quién es mi qué valoran? ¿no? clientes por ejemplo en el caso de Acor 42 tipos diferentes ¿y el mercado qué me dice la estrategia? el mercado me contesta a la tercera pregunta ¿cuál es mi estrategia? ¿qué dimensiones voy a con qué dimensiones de estrategias voy a competir? el mercado repito me dice la estrategia yo voy a un segmento que valora calidad, tecnología diseño, marca ¿qué voy a hacer como estrategia? pues calidad, tecnología diseño, marca ¿por qué? porque es lo que me pide lo que valora por lo que está dispuesto a pagar mi cliente voy a hacer lo que me pide mejor que la competencia ¿no? por ejemplo si soy Audi ¿no? el cliente de Audi ¿qué valora? calidad, tecnología diseño, marca ¿qué le da Audi? pues lo que le pide calidad, tecnología diseño, marca tratando de hacer lo mejor que Mercedes o que BBV etcétera ¿no? el mercado me dice la estrategia obviamente aquí en este segmento hay muchos segmentos ¿no? no solo es uno porque hay personas que tienen 50 años otros de 20 hay personas con hijos otras sin hijos pero le gusta la montaña otro que no etcétera ¿no? si mi cliente me piden ¿no? más precio que nada ¿qué voy a hacer yo? dimensiones de costes porque me pide precio por ejemplo con Skoda el grupo Volkswagen sigue siendo el grupo Volkswagen como Audi pero hace otra cosa ¿por qué? porque va a un segmento y pide otra cosa igual aquí hay muchos segmentos y si voy a un segmento de puro lujo que pide extremo lujo extrema calidad extrema tecnología extremo 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 ¿qué le voy a dar? lo que me pide extremo lujo extremo 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 como el grupo Volkswagen pero con Belday ¿no? por eso el grupo Volkswagen tiene muchas marcas y dentro de las marcas hay muchos modelos porque cada uno va a un segmento distinto ¿no? por lo tanto ya tenemos tres la misión me define a qué me dedico el mercado clave saber a qué segmentos voy qué tipo de clientes y qué valoran y eso me dice la estrategia el mercado me dice la estrategia y la estrategia me dice algo muy importante interno ¿no? me dice te la juegas en muy pocas áreas en muy pocas actividades en muy pocos departamentos te la juegas en muy pocos tienes muchos departamentos en muchas áreas claves claves muy pocas como siempre ¿no? y eso es muy importante porque nadie puede ser puede ser el mejor en todo nadie ¿no? como persona no puede ser el mejor en todo como empresa tampoco ¿no? una empresa por muy grande que sea porque si eres un monstruo te enfrentas a monstruos no puedes ser el mejor en todos eso sí tienes que ser el mejor en lo clave ahí te la juegas ahí si no eres el mejor si no eres mejor que la competencia te la juegas porque si no haces bien esa área clave esa actividad clave tu estrategia no va a ser mejor que la competencia y vas a no vender en tu en tu segmento ¿no? por ejemplo mi estrategia es innovación diseño tecnología marca mis áreas claves y más de por innovación diseño tecnología diseño por diseño marketing por marca tres áreas claves las áreas claves nunca son cinco seis diez son dos una tres ¿no? no más por ejemplo caso de Apple ¿no? Apple hasta hoy ¿no? primero la tableta primero el teléfono inteligente el primero tiene innovación todo el mundo reconoce tiene diseño y vemos este logo y dice esto es innovación esto es diseño por lo tanto tiene marca ¿no? ¿dónde se la juega Apple y más de diseño marketing? el día que y más de diseño marketing Samsung o cualquier competidor sea mejor tendrá un problema gravísimo gravísimo en cambio tiene que ser mejor en operaciones no tiene que ser el mejor en logística no ¿sobrevivirá? sí ¿no? y entre otras cosas por eso puede terciarizar operaciones logística etcétera porque no son clave ¿no? jamás vas terciarizar lo clave porque se la juega se la juega allí ¿no? ya tenemos ¿cuál es la última? también es interna como las actividades como las áreas clave ¿no? y también ¿qué me dicen las actividades clave? que tengo que tener unas capacidades que son clave igual que las áreas nadie puede tener todas las capacidades mejor que los demás nadie ¿no? ninguna empresa ¿no? por lo tanto también es clave saber cuáles son las capacidades clave para mí porque esas sí que las tengo que tener mejor que la competencia ¿no? ¿cuáles serán capacidades clave? pues las que necesitan las actividades las áreas los departamentos clave para ser mejores que la competencia esas son las capacidades clave las que necesitan esas áreas solo esas son clave no tengo esas tener un problema gravísimo tengo esas pues mira muy bien no tengo las otras capacidades pues sobreviviré ¿no? cinco grandes capacidades personas normalmente personas siempre es clave ¿no? tecnología know-how conocimientos ¿no? segundo tipo de capacidades intangibles una marca es un intangible una cuota de mercado es un intangible tangibles activos tangibles laboratorios fábricas ¿no? y dinero al final todo se ha de pagar ¿no? cinco grandes tipos de capacidades por lo tanto este es un modelo muy sencillo ¿no? de arriba a abajo como hemos visto que encima además una un concepto me dice el siguiente el otro el siguiente el otro el siguiente se puede plasmar en una sola página ¿no? hemos visto de arriba a abajo pero también funciona de abajo arriba por ejemplo yo tengo en mi empresa me doy cuenta tengo una capacidad tengo unas capacidades mejores que los demás ¿no? por ejemplo yo veo que tengo mis laboratorios mis técnicos ¿no? tengo conocimientos mejores ¿no? tengo laboratorios técnicos que son mejores que la competencia yo puedo deducir que mi área clave es I más D porque como capacidades tengo técnicos tengo laboratorios son mejores mi área clave entonces es I más D hago la I más D mejor que los competidores ¿no? si I más D es un área clave ¿cómo voy a competir? con lo que me da I más D voy a competir con tecnología ¿no? tecnología será mi dimensión estratégica clave la base de mi estrategia tengo tecnología mejor que mi competencia porque he empezado con capacidades que me la dan I más D la tengo mejor por tanto por lo tanto compito con tecnología ¿y a dónde voy a ir del mercado? voy a ir al segmento o a segmentos que valoren factores clave de éxito que valoren mi tecnología ¿no? por ejemplo si hago zapatillas de correr voy a ir a corredores expertos voy a ir a personas que corran a diario o habitualmente porque me van a valorar factor clave de éxito el confort que da la tecnología y la protección contra las lesiones que da la tecnología porque yo les voy a cobrar más ¿no? porque eso vale ¿no? por lo tanto también funciona de abajo arriba ¿no? para acabar el apartado este un modelo muy sencillo solo cinco que además son cinco preguntas muy sencillas y que además uno me dice el otro el otro el otro en los dos sentidos ¿no? primera forma de plasmar la estrategia en una página muy sencilla ¿no? segunda ¿no? segunda forma primer eje estratégico que puedo deducir un poco de este primero porque aquí estos son dimensiones ¿no? son dimensiones hemos hablado de dimensiones estratégicas en el en el tercer apartado del modelo este ¿no? por lo tanto es es hablar de dimensión estratégica y es las dos flechas porque si hago los dos uno me da información del otro y el otro me realimenta el primero ¿no? por lo tanto primer nivel de ejes estratégicos de plasmar la estrategia en una página con ejes ¿no? pensar en dimensiones estratégicas este es un ejemplo que ya tiene de hecho está en el libro también pero ya tiene este es un ejemplo de hace por ejemplo yo diría más de 15 años un ejemplo de empresa vinícola ¿no? después de hacer un proceso de reflexión con una empresa vinícola ¿no? conclusión claves claves seis 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 dimensiones ¿no? como hemos dicho hay muchos más de seis dimensiones estratégicas ¿no? primera dimensión que seleccionaron como clave absoluta calidad ¿no? calidad es un eje que en un extremo es estar en la élite de la calidad y otro pues bueno va bajando la graduación ¿no? en el sector vinícola esta compañía hacía mucho vino espumoso en el vino espumoso la élite es es el champán aquí está el champán ¿no? primer eje calidad ¿no? segundo eje que se escogió es un eje de mucho muy 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 de sector ¿no? un eje muy de sector que es el concepto chato el concepto chato es yo solo produzco con las uvas que da mi terreno mi territorio ¿no? el otro extremo es producir más porque en el otro extremo yo compro uva fuera ¿no? por lo tanto puedo producir más si soy 100% chato solo produzco con las uvas de mis viñedos ¿no? segunda dimensión estratégica tercera hago una sola gran estrategia o sea tengo distintas marcas pero por arriba o hago una segunda gran estrategia segundas marcas ¿no? tercera ni tercera dimensión me concentro en vino espumoso o o hago vino tranquilo vino normal ¿no? y vino y vino espumos ¿no? produzco y comercializo los dos me convierto en especialista de vino de vino espumos ¿no? quinto internacionalización mucho o poca ¿no? y sexta alianzas con alianzas o sin ¿no? solo seis ¿no? sencillísimo esto lo puedo poner en una página ¿no? si yo sé que estos son mis seis ejes claves de de en mi estrategia puedo pensar ¿y dónde estoy hoy? ¿en la foto de hoy dónde estoy? pues mira en calidad en ese momento en la foto pues estaban tenían calidad pero lejos de la élite ¿no? del del champán bastante lejos de ser percibidos como el champán dos estaban cerca del concepto de Chateau pero pero no no del todo ¿no? compraban como 20-25% de uva para producir más ¿no? un 20-25% tanto no estaban cerca pero no no tenían el concepto de Chateau tres hacían solo una gran estrategia tenían diferentes marcas ¿no? pero todas por arriba por lo más la más ¿no? procuraban tener lo máximo de dentro de su calidad ¿no? cuatro producían y comercializaban vino tranquilo vino normal y vino espumos ¿no? a quinto relativamente poca internacionalización el sector estaba como a cuarentas cuarenta y algo y ellos tenían veintipocos ¿no? y sexto no tenían estrategia perdón no tenían alianzas estrategia no tenían alianzas por lo tanto uno yo sé las dimensiones clave dos sé dónde estoy hoy ¿no? tres puedo pensar ¿y dónde quiero ir? eso es la estrategia ¿no? ¿dónde voy? en cada eje uno en calidad ¿sabes qué? quiero ir a la élite quiero estar como el champán ser percibido como el champán o muy cerca al champán ¿no? dos para eso ¿sabes qué? voy a ir cien por cien chato voy a dejar de comprar fuera por lo tanto voy a reducir mi producción ¿no? pero eso venderá más ¿no? y es más síntoma de calidad ser solo producir con mi terreno uvas de mi terreno ¿no? tres voy a seguir con una sola gran estrategia marcas distintas pero por arriba ¿no? cuatro voy a dejar el vino tranquilo voy a ser un especialista en vino espumoso ya que recorto producción voy a ser especialista en vino espumoso que me ayudará a estar en la élite ¿no? solo vino espumoso cinco ahora estoy reduciendo reduciendo opciones pues me voy a internacionalizar muchísimo más voy a hacer un gran esfuerzo de internacionalización ¿no? y sexto como no soy una súper multinacional lo haré con alianzas ¿no? sencillísimo ¿no? en una página en este caso absolutamente visual veo mi estrategia ¿no? luego puedo hacer dos mil hojas de plan estratégico desarrollando ¿no? pero la plasmo sencillísimo segunda forma de segundo nivel ¿no? segunda forma de plasmar la estrategia con ejes estratégicos ejes de ventaja competitiva aquí arriba voy a poner ejes de ventaja competitiva por lo tanto ¿por qué me van a comprar? por lo tanto ¿qué hago mejor que los demás? aquí arriba ¿no? ventajas competitivas y abajo capacidades ¿qué necesito para hacer esto bien para realmente ser mejor en esto que los demás ¿qué capacidades necesito? esto está completamente interrelacionado yo tengo unas capacidades muy buenas mejores que los demás eso me va a dar una ventaja competitiva el ejemplo que acabamos de ver que tenía laboratorios técnicos y tal yo quiero una ventaja competitiva pues tengo que pensar que he de tener unas capacidades para llegar a eso totalmente interrelacionado por tanto segundo nivel ventajas competitivas capacidades ejemplo de una compañía de hacer un proceso de reflexión conclusión mira voy a competir por calidad dos innovación tres marca cuatro en muchos países por tanto internacionalizándome quiero ser mejor en calidad innovación y en muchos países ejes de ventajas competitivas dos ¿qué necesito para eso? muy buenas personas mejores que la competencia dos tecnología se entiende por innovación si uno está muy 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 encuadrado uno una capacidad con una ventaja se puede poner uno contra el otro pero bueno personas por ejemplo sirve para todo no siempre pero si podemos ponerla más uno enfrente del otro en este caso es una compañía con diversos diversificada tiene diversas divisiones por lo tanto otro objetivo como capacidad es tener la máxima sinergia entre estas divisiones con lo cual le va a dar más capacidad y cuatro con alianzas también y alianzas como hemos visto en el ejemplo anterior es una forma de tener más capacidades sin incrementar las mías ¿no? porque normalmente una alianza yo pongo dos el otro pone dos o los otros y suman cinco o siete porque si no para qué las haces tanto es una forma de incrementar capacidades sin incrementar realmente las mismas yo tengo un tope es un problema de todas las empresas tienen un tope de capacidad una forma de hacer más es aliarme como una forma de hacer más es terciarizar etcétera por lo tanto también una forma muy sencilla una página muy visual de plasmar la estrategia de tu empresa aquí en este ejemplo también lo podemos haber hecho en el anterior podemos dar un paso más porque yo también en una página puedo plasmar si realmente lo voy a hacer bien o no o darme cuenta de esa si es factible o no que es añadiendo a esto los proyectos que pienso hacer para alcanzar cada eje eso me va a dar la factibilidad del tema eso me va a dar si realmente esto es una carta a los reyes o no porque si yo digo voy a tener calidad aquí de poner cómo voy a conseguir la calidad si voy a tener más calidad de la de hoy cómo lo vas a conseguir si voy a tener más innovación un poco por qué voy a tener más marca cómo puedo plasmar aquí los proyectos por ejemplo para calidad yo haré un proyecto de mejora continua un programa un proyecto de mejora continua otra voy a hacer otro de potenciar la formación al máximo en todo el personal y otro para identificar las necesidades de los clientes al máximo a ver qué perciben ellos de calidad qué calidad esperan en cada parámetro bla 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 tres proyectos que voy a hacer para mejorar calidad en el futuro y ser mejor en calidad por ejemplo en innovación voy a hacer otros tres voy a hacer un proyecto para tener nuevos métodos de producción voy a hacer un proyecto para adquirir tecnología otros de equipos interdisciplinares para mejorar todo el tema de innovación en marca por ejemplo un proyecto de potenciar las diversas marcas que tengo un proyecto de nueva identidad corporativa internacionalización voy a hacer un proyecto para potenciar Estados Unidos y Latinoamérica y voy a hacer un proyecto para entrar en Asia en personas voy a hacer un programa de planes de carrera de incentivos para que no se vaya nadie de valor de la empresa voy a tratar de atraer al máximo gente muy buena un programa de ser los mejores en cada área voy a hacer una terciarizada una universidad corporal para que la formación yo la coordine del todo tecnología por ejemplo voy a hacer un programa para adquirir conocimientos otro para potenciar laboratorios en sinergia es un proyecto de transferencia de conocimientos entre las diferentes divisiones potenciar la integración de áreas transversales como finanzas sistemas administración etcétera aprovechar el máximo sinergia y alianzas de un proyecto para buscar socios en asia y otro para hacer una en latinoamérica ya no sólo tengo qué quiero conseguir como ventaja y qué capacidades necesito sino cómo lo voy a potenciar cómo voy a hacer cada uno y esto me da la factibilidad porque yo puedo ver un eje y yo quiero esto pero estos proyectos estos proyectos para mí serán muy difícil no los voy a conseguir te estás dando cuenta que eso no lo puedes conseguir por lo tanto ahí sí en cada proyecto luego voy a tener que hacer un plan de acción de cada proyecto con objetivos tareas indicadores clave de desarrollo recursos los cambios organizativos que implican calendarios responsables bla bla por esto decía se puede plasmar la estrategia en una página y luego hacer un plan estratégico de muchas porque luego todo eso se ha de desarrollar pero una segunda manera muy sencilla de plasmar una estrategia en una página ¿qué pasa? lo cual hemos dicho ya eso es una filtra de factibilidad por eso porque veo un eje que tiene dos tres proyectos que no no lo veo pues eso te está diciendo que no es factible ¿qué pasa? hemos dicho tenemos una estrategia de empresa pero hemos visto normalmente prácticamente la mayoría de las empresas no van solo a un cliente no van a un segmento van a varios segmentos por lo tanto no van no tienen una estrategia que tienen varias hemos visto un caso extremo Acor en hoteles 42 estrategia porque tiene 42 cadenas de hoteles por lo tanto tiene la empresa tiene unos ejes de compañía pero va a tener unos ejes distintos de cada estrategia si esto es el Sofitel que es puro lujo es una estrategia de unos ejes de ventajas de capacidades si esto es Ibis que es puro precio no será lo mismo serán unos ejes distintos de ventajas competitivas y de capacidades y si esto es Novotel que es más familiar y es más en medio es otro es otros ejes de ventajas competitivas y capacidades por lo tanto también hemos de hacer un segundo nivel de ejes de ventajas competitivas y capacidades nivel de cada estrategia y este primero podría no existir porque si aquí por ejemplo esto es puro lujo y esto es puro precio y esto es otro y es tan distinto igual tampoco es relevante hacia el de empresa porque lo importante realmente te la juegas en estos de aquí o igual no igual siempre hay unos trazos que se van a repetir en todos pues bueno entonces puedo hacer este pero este repito podría no existir esto no se van a existir siempre porque aquí te la juegas yo no tengo esta estrategia mejor que la competencia y eso no va por lo tanto hemos de repetir el ejercicio pero a nivel no de compañía a nivel de la estrategia que va a un segmento la siguiente va a otra la siguiente va a otra la estrategia A, la B, la C las que sean hasta 42 si soy Acor o menos si soy otra empresa por lo tanto podemos ir muy rápido ya hemos visto en este caso como empresa tenían 4 y 4 como esta estrategia hay 3 y 3 como podría haber 2 y 5 o 5 y 4 pero es distinta con otros que podemos ir rápido porque ya hemos visto el ejemplo anterior con otros o algunos repetidos de proyectos por ejemplo en este caso todos los marcados en rojo con asterisco son proyectos que no tenía la empresa como empresa los otros sí por lo tanto el ejercicio se repite a nivel de cada estrategia hemos visto primero el modelo sencillito 2 el primer nivel de dimensiones estratégicas ya tenemos el 3 que es el es el nivel de ventajas competitivas y capacidades tanto a nivel de compañía como a nivel de cada estrategia repito lo clave es el nivel de cada estrategia porque aquí te la juegas y te pegas con los demás y este te puede dar una orientación o no depende de cada caso todo está interrelacionado porque si pensamos en lo que hemos hecho al principio en este modelo aquí teníamos dimensiones estratégicas dimensiones estratégicas te dan la pista de las ventajas competitivas estas de aquí y aquí tienes capacidades que te dan las pistas de aquí por lo tanto normalmente es bueno hacer este y este de hecho cuando yo quiero hacerlo con una empresa haciendo consultoría bien hago este de aquí del núcleo estratégico porque me da la pista de este que es clave y hago también el tercero entonces tengo la visión 360 grados y este lo obvio porque si haces los otros tres tienes ya toda la información este es redundante este es vale si lo quieres hacer más sencillo de entrada y fuera entonces este como único puede existir aunque repito lo que he dicho al principio cada uno por sí mismo ya te plasma la estrategia en una página cada uno vamos al último ya estamos acabando último tercer nivel de ejes de plasmar la estrategia con ejes de estratégicos ejes de sector dimensiones clave de sector una misma estrategia por ejemplo la que hemos dicho antes como ejemplo de ventajas competitivas y capacidades una misma estrategia se puede plasmar muy distinto en el sector claro si bajamos al nivel de sector podremos ver implementaciones de la misma estrategia en muchas formas y me da muchísimas formas más de pensar en la estrategia y de implementarla y de competir ejemplo también del sector vinícola realmente este es actual este año último que de hecho he llegado a este tercer nivel a través de haciendo esta consultoría en esta empresa trabajo bastante con vinícola lo cual no es malo porque el sector vinícola además de pagarte algo te regalan cajas de vino de vez en cuando lo cual no está mal es mejor que te regalen cajas de vino que no de lejía es más bebible ejemplos de sector ejemplo vinícola sencillo se puede complicar mucho más pero dicho sencillo yo puedo pensar hombre una dimensión clave de sector en el vinícola es canal a través de que canales vendes yo puedo vender a la gran distribución he dicho muy sencillo se puede complicar puedo vender a hotel restaurante catering a ureca y puedo vender a empresas que venden por internet tres grandes canales resumiendo mucho dos le puedo poner aquí que no es de sector pero le puedo poner que estrategias estoy haciendo como visión de la jugada en las combinaciones que repito este no es de sector se podría obviar pero si quieres ponerlo es de grandes estrategias valor añadido volumen especialización y luego concretas otro de sector formato yo puedo vender el vino a granel o yo puedo vender en vino lo que se llama backing box es cajas de 20 25 litros o las que sean cajas que contienen muchos litros o puedo vender embotellado o sea sangría varietal de mesa denominación de origen embotellado tres grandes formatos internacionalización también es un un aspecto de sector muy importante yo vendo en mi provincia vendo en mi región en mi país en mi continente en otros continentes o en el mundo entero ¿no? quinto que de hecho son dos variedades tipología que lo podría dividir en dos yo puedo vender vino tranquilo como tip como tipología frisantes o espumosos ¿no? de este tipo y puedo vender muchas diferentes variedades de vino esos son ejemplos ¿no? por el ejemplo ya se ve que esta es empresa que es española por el tipo de uva ¿no? y puedo vender otro perdón otro eje tipos de marca yo puedo vender mi vino con marcas propias pero yo puedo mi vino envasarlo con marcas de supermercado puedo vender a través de marcas de supermercado ¿no? o puedo envasar mi vino con marcas blancas de supermercado o puedo envasar envasar vino para terceros con sus marcas y es mi vino ¿no? por lo tanto como tipos de marcas también ejes como he dicho antes en estos ¿no? seis ejes que son siete por decir variedades y tipología los desgloso puedo implementar la estrategia la misma estrategia de forma muy distinta me da un aspecto una dimensión añadida brutal ¿no? por ejemplo yo puedo ir a gran distribución con la estrategia X que hemos dicho antes va a gran distribución voy a vender por volumen el 65% con marcas de supermercado el 35% con marca propia voy a vender el 30% en mi país el 40% en continente mi continente y Asia el 30% en el continente todo lo que se vende es back in box y en el resto embotellado con denominación de origen ¿no? son vinos tranquilos con una combinación de varias de varias uvas ¿no? concreta ¿eh? se puede concretar ¿no? por lo tanto es otra plasmación en una página de la estrategia ¿no? absolutamente complementario a lo anterior ¿no? tanto resumiendo tres niveles ¿no? en cada una de las estrategias que hemos visto antes de empresas segundo nivel obviamente hay una implementación en el sector distinta pero son estrategias distintas ¿no? y lo que he dicho antes cada estrategia aquí tengo mil opciones me dan muchas más opciones de la misma estrategia para cada una de las estrategias ¿no? resumen final perdón por lo tanto en cada estrategia vamos a repetir lo que hemos visto cada estrategia va a ser distinta ¿eh? y cada estrategia al hacer esto me puedo replantear lo anterior porque yo veo una implementación en el sector que me chirre algo de la estrategia y puedo cambiar la estrategia siempre es abajo arriba arriba abajo y aquí tengo mil opciones entre otras tengo seis formas de crecer con la misma estrategia con estos ejes por ejemplo o me lo puedo plantear para crecer o para rehacer mi forma de ir al sector ¿no? tanto el resumen final una forma de de modelo muy sencillo dos una primera nivel de dimensiones como de ejes estratégicos como dimensiones un segundo como ejes de ventajas competitivas y capacidades tanto a nivel de empresa como a nivel de cada una de las estrategias ¿no? y por último como implemento cada estrategia en el sector tres niveles de de ejes y con el modelo cuatro de ver la estrategia muy sencilla y plasmar cada uno de ellos en una página ¿no? repito si hago yo cuando quiero hacerlo al cien por cien hago este de aquí como puerta de entrada luego capacidades ¿no? aventajes competitivos y capacidades que aquí me da la pista ¿no? aquí ya con proyectos y luego bajar al sector si haces esto arriba abajo después arriba ¿no? cada uno realimenta yo llego hasta este nivel y me puedo replantear un poco esto porque aquí veo cosas que no he pensado ¿no? y luego voy aquí porque cambio algo más ¿no? y abajo arriba y arriba abajo se ve clara la factibilidad ¿no? porque yo hasta el último ¿no? y veo esto lo puedo hacer realmente o no ¿no? y como he dicho antes algunos podían no existir de hecho solo con un nivel ya tienes la estrategia ¿no? y la tienes con una página solo con una página ¿no? solo con una pero es verdad que como he dicho esto está interrelacionado ¿no? por último ya para acabar ¿qué grandes ventajas creo que tiene esta manera de pensar ¿no? pensar, decidir y comunicar ¿no? la estrategia ¿no? en ejes estratégicos primero te fuerza a conocer lo clave ¿no? tanto el entorno como del interno y hemos dicho es esencial ¿no? conocer lo clave del entorno y del interno y eso te fuerza porque si no conoces lo clave no puedes hacerlo ¿no? dos te obliga a priorizar porque es muy sencillo ¿no? y cabe poca cosa ¿no? porque si hemos visto ejes habían cuatro cinco tres ¿no? no más te obliga a priorizar y siempre lo clave es poco eso te obliga ¿no? tres permite comunicar ¿no? comunicar y eso es imprescindible porque yo también he gestionado ¿no? he gestionado antes de hecho Gabriel en el sal de América Latina he sido director de posgrado de la Pacífico de la Universidad del Pacífico aquí en Perú y tú puedes tener muy clara la estrategia pero la has de comunicar y tu equipo tiene que entenderla muy clara y eso te permite comunicar claro sencillo lo cual es importantísimo cuatro consecuencias de la anterior permite controlar la implementación porque veo cada eje veo los proyectos de cada eje y es fácil de controlar además de comunicar ¿no? cinco como se ha visto muy visual ves potenciales alternativas de futuro en cada nivel ¿no? yo veo lo que hago pero veo alternativas ¿no? el sector es el más clave el más claro en esto de alternativas yo veo lo que hago pero veo seis o siete ejes de cambiar de crecer de hacer distinto ¿no? y además como hemos visto está interrelacionado todo por lo tanto uno me da información del otro si hago dos o tres uno mejora al otro ¿no? y por lo tanto facilita una reflexión arriba abajo y abajo arriba y por último el más importante consecuencia de los siete estos anteriores y ligando con el inicio de de la conferencia cuando viene una disrupción facilita la obligada porque es obligada súbita rápida respuesta porque lo tienes clarísimo ese es el más importante cuando una disrupción hemos visto responder rapidísimo si te pasa una disrupción y estás en pijama en pijamas de responder no te puedes ni ir a duchar y eso te facilita la rapidísima respuesta y hasta aquí hemos llegado me he pasado yo creo un poquito de tiempo pero hemos hecho todo el todo el proceso o sea que a partir de ahora podemos hacer preguntas o comentarios mientras mientras no se me insulte se puede decir lo que sea pero primero un aplauso un aplauso solo sabes que a mí me gusta el fútbol a vos también siento que estamos para mí lo máximo es ver la Champions un partido de Champions esto no fue un partido de Champions fue una final de Champions y una final que no es cualquier final es la de los dos más grandes de Europa uno es el Madrid y el otro es el Barça así que me sentí sabés que creo que nunca hubo una hubo final Madrid-Aleti pero no hubo final Madrid-Barça no yo creo que el partido más importante digamos en fútbol yo no sé qué haría si alguna vez es Argentina-España porque la verdad sería terrible para mí una final pero yo creo que en selecciones lo mejor sería ver Argentina-España y en partidos de clubes ver Madrid-Barça siento que veo Madrid-Barça bueno que sirva esta metáfora para agradecerte y realmente ahora vamos a hacer algunas preguntas tú me dices porque sé que tienes un compromiso y entonces hay tiempo vos me decís yo así como una ráfaga rápida yo te sigo mucho y he visto conferencias tuyas todas en niveles extraordinarios pero está hay muchas novedades ¿no? sí porque está basada en el artículo este de hace tres meses y todo el enfoque todo el enfoque de ejes estratégicos es nuevo bueno yo recibo tú sabes que cuando me llega de Harvard me llega un mail con el dossier de estrategia los dossier son temas muy especializados tope de gama van eligiendo temas tocó estrategia y obviamente son tres o cuatro artículos uno de Xavier pero al minuto después ya se comunica Xavier conmigo para comentarme sobre el artículo ¿no? me pareció realmente sorprendente yo te iba a preguntar igual queda la pregunta ¿no? ahí tenía como una revisión para que le sirva a todos la evolución de la estrategia en términos de negocios y siempre me gusta preguntar algo así como de state of the art lo último ¿no? yo me animaría a decir al menos de lo que yo vi el modelo de ejes estratégicos es lo último porque no hay muchas cosas muy novedosas y eso que yo sigo a Estrada de Giancó sigo a McKinsey sigo a BCG a PSG yo no por lo menos en el 2023 y 2024 yo no he visto muchas cosas novedosas esto para mí sí lo es tú tienes más información pero para que veas lo que yo valoro y cómo me sorprendió porque el otro día bueno yo vi una conferencia digamos que entregué esta conferencia no lo vi tan completo como hoy y después dije otra conferencia que no sé si está filmada pero me siento muy halagado no en persona sino como facultad porque creo que has preparado cosas casi exclusivas para nosotros o novedosas no sé si es así sí bueno toda la primera parte lo he hecho a medida ¿no? y la segunda parte lo he adaptado también un poco pero sobre todo de hecho la segunda parte es la segunda vez como conferencia di la primera de los ejes estratégicos hace tres días o sea esta es la segunda vez que lo doy ¿no? y la he adaptado un poquito la segunda pero sobre todo la primera parte sigue se ha hecho a 100% bien he pensado que puede ser interesante para hablar de estrategia en genérico en los primeros 20 minutos ¿no? lo segundo y lo segundo repito también es es la segunda vez porque esto se publicó en diciembre y en enero o febrero que estaba yo en Barcelona tenía trabajo bastante pero no hice conferencias y la hice la primera en Lima hace tres días ¿no? o sea esta es la segunda no tienes la primicia pero casi no está filmada la última de Lima ¿no? no, no la última de Lima no era presencial la última de Lima era presencial sí el evento parece muy lindo no me acuerdo fue en una maestría no, no era en plan una jornada para empresarios ah para empresarios no era no era no era ligada a un curso ¿no? era ligada era una jornada empresarial sí, correcto correcto y antes habías tenido una entrevista donde presentaste parte del modelo no todo sí lo que viste tú es una entrevista no era y esa entrevista tenía 20 minutos solo de lo más esencial de los ejes pero era era una una tercera parte una quinta parte de lo de hoy sí realmente la verdad que estoy anhelando tener la grabación para verla de vuelta porque para que se queden tranquilos el nivel de la última parte es muy alto el modelo se presenta en forma sencilla pero hay que tener muchos conceptos precisamente ¿no? creo que una de las entre tantas bondades que vos tenés y lo que presentás es cómo haces lo muy complejo yo no creo que haya un tema más complejo del management que lo que sea el diseño de la estrategia y después su implementación a través del liderazgo ¿no? resumo en la estrategia y el liderazgo dos de los tópicos centrales sumándoles si querés después todo el proceso de governance ¿no? pero indudablemente que hay que saber mucho y tener mucha capacidad para sintetizar en una parte así que mi primer feedback es maravilloso reconozco que necesito sentarme a analizarlo bien pese a que vi el artículo y todo pero esto me da una potencialidad veo en este modelo extraordinaria y reitero creo que está a la altura de los modelos así como en su momento hablamos de las bondades por ejemplo de los modelos de Porter los modelos de WSG los modelos de McKinsey me animaría a decir que este modelo tiene que tener esa entidad ¿no? al menos nosotros en Lomas yo se la voy a dar porque creo que la tiene eh le diría que me gustaría en la medida que ustedes quieran a los chicos que puedan hacer alguna pregunta y mientras la van pensando así como ráfaga mirá eh ayer primero obviamente yo tengo el honor de conocer ESADE haberte tenido como profesor y tener digamos la capacidad de haber conocido hoy a los profesores de ESADE pero si querés en dos o tres minutitos comentar algo de de ESADE para los chicos sería ESADE eh como institución lo que tú hiciste después cómo ves España en el término de estrategia y negocio y después si querés Europa ¿no? cómo ir desde ESADE hasta Europa bueno ESADE es yo diría bueno tiene empezaba por el principio yo creo que ESADE tiene como 65 años de historia ¿no? se lo fundó la compañía de Jesús ¿no? los jesuitas con empresarios porque vieron que en ese momento que debía ser el año 1955 54 53 de hecho las tres grandes de España dos y ese y ese es Opus ¿no? con empresarios y ESADE jesuitas con empresarios por la misma época 53 54 una cosa así ¿no? yo creo que como has dicho tú hay tres grandes porque luego se añadió el instituto de empresa el IE España por lo que es como país no debería tener más que media escuela de negocios a nivel del mundo pero por cosas de la vida pues tiene tres ¿no? de nivel de las que siempre están en las 20 25 primeras del mundo ¿no? y eso contando que hay muchas americanas muchas de Asia etc ¿no? entonces un país que tiene mejores escuelas de negocios que es lo que es como país ¿no? es un caso curioso ¿no? entonces bueno yo estaba en esa de 30 años y he estado como profesor y como también me gusta mucho gestionar por esto yo creo que son roles muy sinérgicos la docencia la consultoría la gestión y luego las publicaciones investigación son sinérgicos uno te hace mejor el otro el otro mejor el otro entonces ¿no? entonces ahí he sido director del departamento de estrategia director de América Latina director de consultoría y in-house ¿no? de diferentes gestiones bastante ¿no? pero bueno yo creo que no estoy aquí para hablar de mí sino de lo que hemos ¿no? que lo que hemos explicado ¿no? y diría como veo yo creo que eso sigue siendo así que España como escuelas de negocio sigue siendo muy importante en Europa y en el mundo y que ¿no? la perspectiva me decías de empresarial también de la pregunta yo creo que sigue sigue estamos en un mundo que está muy interconectado ¿no? o sea por lo tanto lo que pasa en un país y si hay una catástrofe es a nivel del mundo ¿no? entonces España está muy conectada hoy en día a Europa muy ligado lo que pase en Europa con España y también muy interconectado en el mundo como todo país ¿no? como todo país yo creo que todo país tiene tiene dimensiones nacionales ¿no? por ejemplo en Argentina con mi ley ¿no? es un cambio brusco ¿no? ¿será para bien para mal o para regular pero es un cambio brusco ¿no? y yo creo que España tiene menos ese peso porque está mucho en la Unión Europea y eso pesa mucho ¿no? entonces no tiene tanto la dimensión que la tiene pero tiene más la europea y luego la del la del mundo pero yo creo eso eso hoy en día digamos no está mal pero como todos los países hay una hay latente la opción de las disrupciones que te lo puede cambiar todo en un momento ¿no? el caso de la guerra de Ucrania ¿no? fue un un trasvase importante hoy en día pero está allí ¿no? puede pasar cualquier cosa que te hunda la economía en toda Europa ¿no? excelente yo admiro mucho a muchas empresas de España siempre que hablo de dirección general me gusta comenzar con un caso bueno sabes mi corazoncito gallego Inditex es una compañía que realmente me parece extraordinaria Mercadona me parece extraordinaria bueno en Cataluña obviamente Caixa ¿no? Banco Sabadell me parece muy interesante Santander ya hablando de Cantabria pero prácticamente de toda España ¿no? Telefónica mismo yo creo que España tiene marcas globales bueno España como marca el potencial del turismo vamos a poner al Madrid y al Barça que realmente no es que son marcas poderosas realmente fundamentalmente y fundamentalmente si cruzamos el Atlántico ahora porque tú tienes una experiencia que no cualquiera tiene estar de los dos lados y en particular Perú y en particular la Universidad del Pacífico dado que vos también has desarrollado una linda tarea ahí y yo ayer también les comenté algo de la Universidad del Pacífico que me parece interesante lo que hacen en el grado de la administración pero tú estuviste en el grado si querés un minutito Universidad del Pacífico y en el contexto de Perú y Latinoamérica también me agradaría mucho Sí, bueno Perú yo diría como como toda América Latina tiene más potencial del que usa ¿no? yo creo que es toda América Latina y y es por algo que también yo creo que es bastante común en América Latina que son el factor desigualdad es uno que es terrible ¿no? porque un factor desigualdad existe en todos los países del mundo pero en América Latina es terrible ¿no? es dramático y eso mina el potencial ¿no? porque eso hace que la formación etcétera etcétera no sea tan buena ¿no? porque tienes un tanto por ciento de población por ejemplo en Perú es terrible que hoy en día creo que la pandemia se incrementó tienes un 30% un 40% de población que no tiene acceso a nada ¿no? y no tiene acceso a nada casi ni a la alimentación y tienes niños que los condenas de por vida a no desarrollarse intelectualmente porque no han comido bien cuando eran pequeños ¿no? y eso en un tanto por ciento ocurre en toda América Latina ¿no? entonces yo creo son países y Perú es un ejemplo que un potencial enorme porque Perú tiene el segundo caladero pesca del mundo tiene minas de todo de oro de plata de cobre de litio tiene minas de todo tiene una agricultura impresionante por lo tanto tiene una agroindustria impresionante y tiene un potencial de turismo brutal o sea tiene todo tiene todo en un país que es de tamaño dos veces y medio que España con solo 33 millones por lo tanto muy poca gente a repartir un potencial de riqueza enorme repartido muy poca gente pero en lugar de repartirlo se lo quedan dos ¿no? por lo tanto yo diría punto uno de Perú y de América Latina en la desigualdad ¿no? y el segundo punto la corrupción ¿no? que son dos aspectos y el tercer punto yo diría ligado porque no son los que sean gobiernos corruptos que normalmente son ineptos ¿no? y entonces cuando al corrupto encima es inepto ya ya es ya es del destroce total y absoluto ¿no? entonces el potencial de Perú es si es 100 está usando hoy en día el 30 40 y por ejemplo con Pedro Castillo bajó al 2 ¿no? suerte que era tan tonto que se dio un golpe de estado ¿no? y al menos se auto eliminó ¿no? pero era nefasto porque era no hacer nada pero nada que robes aún pues roba ¿no? pero haz algo entonces yo te digo yo creo Perú es clarísimo estos tres aspectos hacen que el potencial del país que era enorme se quede en poco y lo veo muy repetido en América Latina ¿no? falta coincido totalmente con tu precesión y la Argentina lamentablemente tiene un proceso similar y fundamentalmente creo que le faltan cuestiones estratégicas a estos países ya que hablamos de gestión estratégica ¿no? porque en general obviamente para mí la política es estrictamente necesaria lo que pasa es que en las clases políticas mi visión de la política no es el poder es la dirección y gestión y ellos están preocupados por el poder no por la dirección y gestión yo creo que si precisamente aplicáramos estrategia y aplicáramos este concepto de dirección y gestión y gestionáramos estratégicamente sin lugar a duda nuestros pueblos con el management con el marketing con la estrategia sería mucho mejor bueno fantástico tenemos una pregunta me encantaría acercate acá así que te puede ver muy bien porque el aula no alcanzamos a ver todo se va a acercar a la cámara ella fue una nuestra graduada licenciada de administración hola buenos días mi pregunta apunta más a las grandes disrupciones usted había dicho que los grandes cambios las grandes disrupciones vienen siempre del macro entorno apelamos un conocimiento respecto a las universidades tanto de grado como de posgrado se podría decir hoy que hay mucha incertidumbre respecto a los puestos de trabajo en el futuro a los puestos que se van a requerir en las empresas y a las carreras que van a seguir siendo necesarias o carreras que todavía no están creadas entonces en su opinión las universidades están lo suficientemente atentas al macro entorno para modificar su estrategia o van a ser sorprendidas por la disrupción inteligencia artificial tecnologías etcétera es una muy buena pregunta y yo creo que lamentablemente la respuesta es no están preparados no la mayoría no y estoy casi seguro que la mayoría les va a barrer sin ningún tipo estarán mirando a la derecha y les va a venir por la izquierda primero porque es difícil pero segundo yo creo que bueno esto porque se está grabando o si no diría que no lo he dicho pero hay mucha gestión porque yo conozco lamentablemente muchos años ya son casi 40 que he estado dentro y además he gestionado y por tanto he visto mucho de por arriba y lamentablemente en las universidades también pasa como en las empresas que muchas veces llega arriba que no debería haber llegado y entonces no es no es un ejemplo de gestión ejemplar porque muchas veces el que el que está de director general de una universidad o que es el rector de la universidad viene de literatura o viene de filosofía y que va a saber de gestionar y que va a saber de disrupciones y que va a saber y en cambio tiene la visión de 300 años y eso pasa mucho en universidad yo diría distinto en posgrado en posgrado yo creo se mejora un poco entre otras cosas porque el posgrado es una competencia mucho más brutal y entre otras cosas porque el posgrado si no vendes valor no viene nadie sobre todo el posgrado que no tiene grado si es una maestría pues aún porque la gente viene por el cartoncito lamentablemente mucha gente no va por el conocimiento sino va por el cartoncito y entonces ahí aún pero sin el otro lado sobre todo lo que es educación ejecutiva si tú no das valor no vendes un céntimo entonces en posgrado pasa un poco menos por la competencia que hay que es mucho mayor por la necesidad que hay de adaptarse realmente a lo que realmente la gente valora pero en general las universidades yo creo que es el nivel de gestión y el nivel de anticipación a posibles disrupciones va a ser muy bajo lamentablemente algunas supongo las mejores sí que están en ello pero la gran mayoría no yo creo que es estructural por el hecho de quién llega arriba y cómo llega arriba y por qué llega arriba entonces es un punto es un punto importante no se gestiona como empresa cuando también también que no digo que no que hay conocimiento que se ha de gestionar pero al final una universidad se tendría que gestionar también como empresa porque también tiene clientes también les ha de dar lo que el cliente quiere también ha de prever el futuro bla 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 y no se hace se hace poco tampoco no se hace no se puede decir no se puede pontificar porque siempre hay gente que sí pero si la pregunta era de la mayoría yo creo que no 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 es mi respuesta no muy optimista para la mayoría muchas gracias muchas gracias vamos a otra pregunta adelante gracias Cecilia ¿qué tal profesor? bueno en primer lugar muchas gracias por la charla y mi pregunta tiene que ver con los valores usted mencionaba que las estrategias caducan yo entiendo que los valores también capaz que con una frecuencia menor a las estrategias y en ese caso ¿cuál sería una buena estrategia para justamente plamar los nuevos valores? ¿para qué? ampliarlos por más que a veces sea sería mejor ampliarlos en una misma base de negocios por más que a veces sean contradictorios o también un front indistinto para justamente darnos un lugar que se adecuó mejor ¿no? bueno lo que pasa es que yo tengo que empezar diciendo que hombre los valores los valores realmente son de persona ya lo he dicho y eso no caduca si yo soy ético soy ético y lo seré y si no soy ético no soy ético y lo seguiré siendo ¿no? y si soy conservador pues no me la jugaré mucho y eso seguiré así porque soy así y si soy agresivo iré a por todas ¿no? y si eso o sea los valores realmente profundos no varían otra cosa es los que pongo la pared de la empresa bla bla es lo que he dicho no hay nadie que diga soy corrupto soy tal ¿no? nadie lo dice y a verlos haylos ¿no? entonces los valores de verdad no caducan ¿no? alguien puede cambiar después de 40 años ¿no? y al principio pues era ético y a los 40 años pues se vuelve un monstruo pero pero los valores intínsecos como son de persona esos no no cambian y si una persona y si tienes un directorio que es ético porque tres personas lo son lo seguirá siendo ¿no? y si no también lo seguirá siendo si no lo son ¿no? y después hay valores hay valores digamos de categorías distintas o sea los fuertes honestos típicos de ético ¿no? agresivo conservador tal tal ¿no? y después hay otros que sí que no son tan ¿no? son tan son más de segunda o tercera corona ¿no? de por ejemplo en el caso de Swatch el que creó Swatch hace ya 40 o 50 años ¿no? era un era un señor que era de origen líbanés ¿no? que se llama Hayek ¿no? de origen líbanés entonces era era suizo de origen líbanés entonces uno de sus valores era que era muy patriota suiza de suiza ¿no? porque le acogió y tal y cual era se sentía muy suizo ¿no? y y cuando hizo Swatch porque se sentía muy suizo que era un reloj barato todo el mundo le decía si era un reloj barato de plástico bla bla vete al al sudeste asiático ¿no? a producir porque te costará mucho menos que en suiza ¿no? y él dijo no porque suiza es reloj y reloj es suiza ¿no? hizo el cálculo al revés si quiero vender a equis le saco el coste de comercialización el coste de tal el coste de cual ¿qué coste de tener de producción? ¿no? y entonces tenía una cifra ¿cómo puedo conseguir ese coste en suiza? ¿no? y hizo cálculos y tal y con un 5% más de venta por hecho en suiza le podía poner le salió que podía producir en suiza hizo todo eso por el valor que tuvo de sentirse muy suizo muy patriota pero ese valor lo podría haber cambiado si le salen no le salen los números porque hay un valor encima de ese que es el ser empresario ¿no? el crear riqueza ese valor es superior ¿no? entonces hay valores como este que si no lo hubiera salido los cálculos se va al sudeste asiático ¿no? porque el valor de empresario va antes que el valor de patriota ¿no? pero los valores es eso no cambian o cambian muy poco y por eso cuando cambia el padre es el dueño de la empresa y se lo deja al hijo el hijo no es un clon del padre tiene otros valores va a hacer otras cosas ¿no? entonces sí que cambian los valores cuando cambia la propiedad ¿no? o cambia el control de la propiedad después otro tema es los eslogan de marketing y todo lo que quieras ¿no? pero es otro tema eso no son los valores y a veces hasta los valores como he dicho antes los valores que se publican no son los verdaderos si no son buenos no se publican ¿no? entonces eso sí que los cambio y los valores en plan eslogan puedo cambiarlos cada día como como de los como calcetines ¿no? pero los de verdad esos eso ya he dicho esos son la base y esos son intrínsecos de cada uno yo tengo ah se quedó un poquito congelado ¿tú me escuchas? ¿Hola? sí, sí se ha parado un momento ¿no? sí, sí, sí no sé si quieres redondear ese aspecto si no vamos a la última pregunta es que no sé hasta cuándo se ha oído pero bueno yo decía que los valores de cada uno de cada persona esos normalmente no 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 van a cambiar y que y que solo una empresa cambia de valores cuando cambia el control de la de la propiedad de esa empresa ¿no? que el padre deja al hijo y el hijo no es un clon es eso no sé si se ha oído perfecto gracias vamos a Gastón hacemos la última y después te pedimos ¿está bien? sí, sí perfecto ¿qué tal? un gusto tenerte con nosotros mi nombre es Gastón soy licenciado en la administración también de acá de la querida facultad de Lomas mi consulta es yo trabajo en una empresa donde podría decir que gestionan pero no estratégicamente de hecho en la unidad de negocios donde estoy no está no hay definida una estrategia y si la hay no es ni compartida ni está comprendida por todos los colaboradores que integran esa unidad entonces ¿cómo podría ser uno no desde un rol directivo para transmitir la importancia de gestionar estratégicamente? bueno es un caso que no es la única empresa del mundo que pasa lo cual es lamentable porque esa empresa lo primero está perdiendo un potencial que ni se entera que lo tiene porque si realmente tuviera estrategia y además la explicitara tendría un crecimiento y unas ventas mucho mejores entonces hombre es una pregunta difícil porque si tú no estás arriba ¿cómo lo cambias? yo te diría lo único que puedes hacer para intentar que es intentar porque el otro puede ser ciego y sordo de arriba es a través de preguntas que obliguen que obliguen a explicitar eso o que obliguen a darse cuenta que no lo tienen es lo único que puedes hacer o sea no hay nada más potente que una buena pregunta ¿no? o sea a través de porque no tienes ningún poder no tienes nada ¿no? tú puedes hacer la buena después tú puedes hacer una muy buena pregunta que obliga a reflexionar y que obliga a reflexionar sobre si tengo estrategia o obliga a explicitar si la tengo y el otro puede ser como los monos aquellos ¿no? sordo, ciego y mudo ¿no? y ni verlo lo cual te va a dar la categoría de quien tienes arriba ¿no? si tú haces la pregunta y ni la oye pues haces ya ¿no? si tú haces la pregunta y la oye pero no la entiende pues también ¿no? si la haces la oye la entiende y la contesta pues hombre has ganado algo y puedes tener un poco de esperanza ¿no? muchas gracias muchas gracias gasto salvo que tú digas lo contrario teníamos más preguntas pero creo que estamos ya en el límite estamos bien podemos podemos hora vuestra aquí son casi las 10 pues a las 12 tenemos siete no siete minutos tenemos podemos hacer más una pregunta más que es otra que tenías vos alguien tiene alguna vos querías adelante todos pueden así que gracias a nada hola sabía como le va mi nombre es Maximiliano la pregunta es sobre Perú la educación en Perú yo he visto videos con los chicos de usted que dice que hay una gran diferencia en educación lo que es lo público y lo que es lo privado qué tipo de estrategia debería llevar Perú qué cambio de dirección o de gestión debería haber para que esta brita se acorte es una pregunta claro es que todo está relacionado por ejemplo en el Perú en el Perú es algo que es un problema otro otro problema he dicho antes la desigualdad es un problema brutal la corrupción es otro brutal pero otro por ejemplo es que la informalidad en el Perú es increíblemente alta del trabajo y de la gente que trabaja en el Perú hoy en día aproximadamente el 70% es informal 70% o sea 7 de cada 10 personas que trabajan son informales lo cual quiere decir que no pagan impuestos y por lo tanto el Estado recibe muchísimo menos impuestos de los que debería recibir como país si eso le suma la corrupción la mala gestión etcétera se queda en nada entonces ¿qué pasa? también la gente no recibe nada no paga pero no recibe y por eso también el punto positivo es que el peruano es bastante emprendedor si no tiene para comer no pide limosna sino que se va a comprar cuatro pañuelos y los venden los semáforos pero es estructural si tú el Estado no tiene dinero no no puede cambiar porque no solo pasa si se ha oído no sé si se ha visto el vídeo este yo decía no solo es en educación es en sanidad es en infraestructura es en todo ¿no? es en vivienda es en todo entonces es 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 clarísimo que lo primero que tienes que solventar es es las leyes ¿no? porque claro porque el 70% porque quien trabaja entonces a ese como hay pocos le exprimen y paga mucho impuesto ¿no? tanto la empresa como la persona y entonces lo primero yo diría por orden es ser un poco inteligente y bajar un poco la presión sobre pocos para que esos pocos sean más ¿no? y a partir de allí pues ¿no? que el país vaya mejor que también era mejor con gobiernos mejores y gobiernos menos corruptos y y empiece una rueda virtuosa ¿no? pero la situación es tan dramática que eso pasarán muchos años ¿no? muchos años eso es lo yo creo es una generación si se empieza a hacer bien o sea para que tengas el nivel de Europa de 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 educación de de sanidad de ¿no? de de infraestructura y de todo es has de empezar hoy y con un horizonte de llegar allí a 25 años que sería ya sería un éxito absoluto ¿no? pero ya empezar ¿no? porque si no es que no se empieza ¿no? y entonces pero todo empieza por arriba porque tú dices la gestión estratégica ¿qué es lo clave? el gestor ¿no? lo primero es el gestor entonces con gobiernos ¿no? que que ni saben ni se les espera ese es ¿no? no es es muy difícil pero ya te digo es estructural por lo tanto has de cambiar la estructura ¿no? que es el es el enfoque de mi ley que no me quiero meter en Argentina ¿eh? pero que no sé si lo hace bien o lo hace mal pero ese él va a la estructura ¿no? él dice la estructura no es buena ¿no? entonces puede estar equivocado en mil cosas ¿eh? que no lo sé no me meto pero lo que veo de él es que va a la raíz equivocado no luego ¿eh? no lo no quiero opinar porque no no sé lo suficiente pero el que dice la estructura no funciona ¿no? es estructural ¿no? desde Perón 40 años o no sé cuántos años que esto no funciona entonces va a la estructura eso es la visión yo esa la visión es buena de ir a la estructura luego viene el cómo ¿eh? que ahí ya no me meto porque no 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 tengo suficiente conocimiento ¿no? entonces eso es la forma de ir más rápido que puedas luego si te equivocas lo hundes más aún ¿eh? también eso también pero para ir rápido has de ir a la estructura ¿no? porque claro también en Argentina lo que pasa es que Argentina yo creo está mejor en ese punto mucho mejor que el Perú en educación ¿no? mucho mejor ¿no? porque no hay no hay no hay muchos lomas ¿no? mucho mejor entonces eso Perú es mucho más atrás en ese punto pero ya te digo la respuesta sería eso ¿no? muchas gracias bueno muchas gracias Javier por tus palabras de lomas que lo tomo como la posibilidad que tiene en la Argentina mucha gente de acceder a través de la educación pública particularmente también soy crítico en casi todos los niveles sin embargo la universidad creo que todavía Argentina es un foco de resiliencia la universidad pública argentina creo que es un foco de resiliencia y creo que es el reservorio de talentos y ojalá Latinoamérica también se pueda contagiar de hecho vienen muchas personas a estudiar a la Argentina y también quiero destacar personas como vos que reconociendo eso siempre lo haces y lo has hecho recién también te volcás para que lo más lo puedas seguir manteniendo porque acceder a una conferencia una disertación como la tuya poderte preguntar para nosotros es un lujo y la verdad que yo me siento yo estaría toda la tarde aquí ya son las 12 de mediodía en Perú entonces menos yo me seguiría toda la tarde pero obviamente tú tienes que seguir con tus actividades así que bueno un agradecimiento y me gustó todo me gustó pero qué bueno también porque yo pienso que la estrategia el campo de el campo de marketing no es particular solo de la empresa ni de organizaciones públicas o privadas o estatales sino que los estados son los que más necesitarían estrategia si alguien tiene que hacer estrategia quien no el estado así que hemos redondeado creo que una una mañana para nosotros extraordinaria antes de despedirte con un aplauso siempre me gusta que las últimas palabras sean del disertante entonces si bien no te podemos mostrar la calidez que esperemos darte alguna vez cuando nos puedas visitar personalmente de forma obviamente presencial sería distinto de todos modos me gustaría bueno un pequeño lo nuestro para mí fue maravilloso siempre a la altura de lo que diría es de best in class in the world lo mejor en clase en el mundo es nuestra propuesta de través tuyo y lo que pudimos gritar a los alumnos palabras de cierre de cómo te sentiste lo que quieras manifestarnos y como siempre muchas gracias solo decir que fue un gusto siempre te he dicho que yo creo hay que hay que valorar y por lo tanto hay que tratar de ayudar a proyectos en este caso universidades como Lomas y a personas como tú que hacen que los países mejoren y que solo trabajan para mejorar al país que es mejorar a la gente del país y que eso es un valor enorme entonces por eso desde siempre el colaborar contigo y colaborar con Lomas pues me me llena no es o sea no es de hecho no es desinteresado me siento muy bien haciéndolo porque creo que los proyectos en el mundo que son igual son granitos de arena pero hay hay unos cuantos entonces hay que hay que ayudar y yo creo que universidades como esta por ejemplo en el en el Perú ya que hablamos del Perú tendría que haber muchas y y es una labor crucial y es una labor realmente ejemplar para mí un gusto un gusto enorme porque además te conozco y sé que eres una persona extraordinaria que haces muchísimas cosas absolutamente desinteresadamente y tienes una calidad personal y profesional muy buena es una razón suplementaria o sea que ha sido ha sido un gusto enorme y me he encontrado obviamente absolutamente bien en todo las dos horitas y treinta dos horitas diecisiete que llevamos absolutamente bien y nada encantado muchísimas gracias por tu palabra es recíproco para mí ha sido de los mejores procesos que tuve y fundamentalmente creo que en el campo que actúas también de los más destacados del mundo una agradecimiento esperando que puedas volver y puedas visitar sé que es tu deseo así que ojalá lo podamos concretar además tú sabes tienes bueno muchos libros escritos como tú mismo dices lo vas encadenando entonces gestionar estratégicamente para mí todos son maravillosos tuve que me obsequiar un buen especial máster después compré pensar estratégicamente y ahora me ha obsequiado gestionar estratégicamente del cual le dije a los chicos que están en la biblioteca y fundamentalmente obviamente para los que quieran adquirir también tienen sus medios aquí en Argentina a través de Google Play y demás pero bueno nosotros lo analizamos en la cátedra en dirección general y fundamentalmente te queremos agradecer también la gentileza cuando diste los libros para la biblioteca de la universidad y bueno ahora después que cortamos le voy a pasar a los chicos un pequeño resumen de gestionar estratégicamente para que puedan seguir porque digamos lo ideal hubiera sido tenerte al final obviamente por razones de días que no pudimos pero esto fue magnífico porque creo que la verdad es que nos ha dejado un legado enorme así que muchísimas gracias muchas gracias un gusto gracias Javier un gusto chao gracias 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 gracias